El gobierno de la administración de Carlos Joaquín continúa impulsando la protección de las dunas costeras de Quintana Roo. En el marco de la Agenda de Adaptación al Cambio Climático basadas en ecosistemas especialistas, impartieron el taller para la restauración de esos frágiles ecosistemas. Graciela Saldaña Fraire, subsecretaria de Política Ambiental de la SEMA, explicó que el taller fue impartido por expertos en el tema de propagación de plantas de duna costera y restauración de duna. Entre los participantes estuvieron representantes de los sectores públicos, privado y social, que están en la línea directa de implementación de acciones. La idea, dijo Saldaña Fraire, es que quienes tomaron el taller puedan replicar lo aprendido restaurando estos ecosistemas arenosos que se encuentran en la transición entre el continente y el océano, ya que son sumamente dinámicos, frágiles y vulnerables a la acción humana. En el marco del cambio climático y la vulnerabilidad del sector turístico ante este fenómeno, es indispensable desarrollar capacidades técnicas para que se impulse la implementación de medidas para adaptación basadas en ecosistemas. Cabe recordar que estos ecosistemas pueden presentar o no vegetación y brindar una serie de servicios ambientales como barrera natural que contribuye a proteger la costa de los vientos, inundaciones y huracanes. Hábitat de muchas especies de aves, mamíferos, crustáceos y reptiles. Lugar para la mediación de tortugas marinas que se encuentran en peligro de extinción, reservorios de sedimentos, reciben almacén y proveen arena que regulan la dinámica y resiliencia del ecosistema. Algunas de las especies de plantas son utilizadas como recursos medicinales, alto valor estético y belleza escénica, entre otros. Para Notivision, Víctor Salazar. Gracias. 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 Gracias.